¡Pumas, cinchis! Tropical Jack Oye, Bubi, enterar de lo que pasó allá en el Iborús No me digas más, que estás seduzando Ay, no me digas, mamá, diga a mí, bailar tus cosas Haz algo de bien, hasta sin agua, que me consejo, ¿qué? No me digas, bombones, a ti viene de caramelo Mamá, ¿quién te quiere caramelo? ¿Por qué? ¿Por qué? Mamá, ¿quién te quiere caramelo? Ay, caramelo Mamá, ¿quién te quiere caramelo? Mamá, ¿quién te quiere caramelo? Mamá, hay caramelo que me diga ¡Sandunga! ¡Sandunguera! Pasandunguera Se te va por encima la cintura No te muevas más así Que te vas por encima del nivel Mírala 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 No te muevas más así No te muevas más así Si tú ahí, por eso me mandes Si a la gente le gusta Si a la gente le encanta mi salsa Y al final, no hay quien la aguante A todos mis amigos les digo Adiós Por eso delante A mis hermanos todos que crecieron conmigo Adiós Por eso delante Todo el que quiera salud Manos al cielo Adiós 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!